Nuevo, es jovencito, tendrá unos dos años, creemos aproximadamente, no hemos dado cuenta que tiene la cola un poco rara, no sé si se la habrán cortado o bueno, a saber, a saber, a ver si sale bien, a ver, ui, cabecea, cabecea, tendrá algo en las orejas, a ver si tiene algo de infección o algo. Bueno, a lo mejor que no está acostumbrada a la correa o algo, le hemos leído, a ver, anda con él, no me gusta, cuando cabecean tanto, no para, sienta, sienta, muy bien. Sienta, sienta, sienta. Voy a aprovechar, también lo voy a hacer.